Hola chicos, soy Herrier Bueno, esto ya lo habíamos visto en el episodio anterior Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio de Close to the Sun Esto ya lo habíamos visto en la episodio anterior Lo que pasa es que el juego parece que no guarda donde tú lo dejas Sino que te guarda al principio del capítulo Lo cual no me gusta mucho, la verdad Hay que escapar del tren, ¿se acordáis? Trenvía ¿Sabía? De algún modo, debe de saber que... Está muy alto, tío Gente, lo tengo en 5, tío No puede ser Mejor, ¿no? ¿Está mejor así, gente? Por no esperar, tío No, ahora está muy bajito, yo creo Ahora ¿Estamos bien? Hombre Al pozo que te ibas, ¿eh? Al lobby Siempre las malas primero, es verdad Vale, bien Pensé que podría llevarte hasta tu hermana en los laboratorios de biología Pero obviamente eso no va a pasar La buena noticia es que sé exactamente dónde tienes que ir para llegar hasta allí Además, puedo ofrecerte esto Las luces Ah, vale Pensé que me iba a mirar una foto polla por WhatsApp o algo ¿Quién coño es Benny? Ese tío está fumado, ¿eh? Ese tío está muy fumado Claro, como está encerrado Ese tío se droga, pero de la dura Por ahí no puedo ir, ¿verdad? Y por ahí no puedo pasar porque está el fuego Posiblemente Si intento pasar, me chamusca la carita, ¿verdad? No quiero intentarlo Hija ¿Es un cadáver? Efectivamente, es un cadáver Qué asco Tío, tienen aquí como las bandas que se ponían los nazis Bueno, y la que le ponían a los judíos también para identificarlos Mola, tío Me encanta cómo está hecho El... El movimiento del juego Y que se te vean las piernas y todo Vaya perfecto No sé, me gusta mucho, tío Porque es una cosa que pecan muchos shooters Bueno, FPS Yo categorizaría un poquito también este juego Dentro de los shooters Aunque no dispares Por la cámara First person Y es algo que no suena hacer todos los juegos de shooters O sea, haces así y simplemente ves un vacío debajo de ti ¡Opa! ¿Rose, lo has logrado? Obri Sí, estoy en la estación ¿Cómo sigo? Estás en los laboratorios de tecnología Ya he redirigido la energía a la sección a la que vas a entrar Me he tomado la libertad de sobrecargar unas cuantas puertas Para guiarte hacia los laboratorios de biología Simplemente sigue la corriente Pero ten en cuenta que no he podido prepararlas todas Así que ve con cuidado Vale ¿Tengo que saber algo más de este sitio? Bueno, probablemente no va a ser agradable Así que ya sabes, tápate la nariz ¿Qué? Benny ya olía cuando estaba vivo Pero mira, la carne en descomposición Tiene un aroma penetrante propio ¿A que sí, Benny? ¿Eh? Es como un tulipán de la muerte Eso es un poquito macabro ¿Seguro que estás bien, Obri? ¿Por qué no cojas esta bájara? Estoy usando el brazo desmembrado de mi mejor amigo para rascarme la espalda Claro que no estoy bien Avanza por los laboratorios de tecnología Vuelvo en un ratito ¿Eh? ¿Por qué no cojas esta máscara si tan mal huele la cosa? Perdón Objetos seleccionables, el porciento Las obras de Dédalo Cada capítulo tiene un nombre... Griego, ¿no? Mitológico, mejor Dicho Joder, qué silencio Uh, escucho una mosca Qué silencio, tío Hostia, se lo han empalado con algo, ¿no? Aquí que hay Vale Periódico The World Se culpa de la tecnología meteorológica de Tesla De las tormentas eléctricas sin lluvia Siete días de truenos y rayos sin lluvia Los expertos en meteorología no saben explicar el fenómeno Se especula sobre la descontrolada aplicación de Wander Clive Las manifestaciones ante la sede de Wander Clive Toman un cariz violento Los empleos de Wander Clive Convocados a trabajar un turno adicional Uh, ascensor Pero antes de tomar el ascensor Puedo ir por aquí Y explorar Madre... Madre mía Le han hecho papilla a ese, ¿eh? Aquí no hay nada Madre mía, ¿cómo he llegado ahí? Aún no sabemos qué es Eso a lo que se refiere En que ha salido y está matando todo el mundo No sabemos lo que es El único asesino que hemos visto ha sido Ludwig Que nos mató cuatro veces, por cierto Dale caña Esto va hacia arriba Hacia arriba, vale El bueno de Ludwig Que está puto loco, ¿no? Ah, esta es la estación Pero no es la de antes, ¿verdad? Esta no es ni de coña La estación por la que vinimos Vamos, no creo Simplemente se le parecerá Bueno, se pareció bastante No entry Danger Mira, macho Tiene... ¡Wow! Tiene unas marcas como de garras ¿Qué cojones? ¿Dónde estamos? 29 Main Station Estación principal, ¿no? Wonder Clive Plataforma 1 Ah, vale ¿A dónde va cada... 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 Plataforma Y cuánto tiempo tarda Coño, qué susto Exo leak Do not enter Evacuate through the tunnels Exo leak No entrar Evacuar a través de los túneles Exo leak Exo expuesto, ¿no? Exo... Exo fuga Fuga Será mejor que no sea contagioso Sea lo que sea Iba a decir filtrado Es más o menos lo mismo, ¿no? Cuando haces un leak Es que has filtrado algo En internet, por ejemplo Vale, por ahí no se puede Me encantaría tener una linternita, tío Creo que habría hecho... Habría estado estupendo Dar una linterna al personaje, ¿no? Porque hay sonas súper oscuras Mensajes del tubo neumático sin acabar Para Departamento de Física T90 De Departamento de Tecnología N7 Contenido ¿Qué quieres decir con... ¿Hemos hecho sangrar el tiempo? En primer lugar Nosotros no hemos hecho una mierda Este desastre es culpa de todos Los del Departamento de Física Especialmente de los capullos De Física Dimensional Chaqueteros desagradecidos Gracias a vosotros hemos tenido Las alarmas de Exo saltando cada dos horas Claramente la cuarentena no está funcionando Y la gente está muy cabreada Arreglaste este sin Dios Para que podamos volver a... Volver a... Vale, ahí se acaba ¿Hemos hecho sangrar el tiempo? Sangrar el tiempo Vaya movida, tío Laboratorio número 5 Tenemos por ahí un camino Parece que se alumbra en verde Estoy buscando los coleccionables, ¿vale? O sea, estoy explorando a ver si encuentro alguno Pero vamos Ni me preocupo si no los encuentro todos La verdad Laboratorio Si no los encuentro todos Me da igual Ya lo sabéis Tampoco es que me... Me vaya la vida Encontrar los coleccionables, tío Me interesa la historia Y poco más Perdón Es que... Es que... Excuse me Por cierto No quiero subir mucho el brillo del juego Porque si no las partes oscuras Perderá un poquito su... Su encanto Pero a ver Gráficos... ¿Dónde era? General, ¿no? Gamma Que tampoco quiero que pierda mucho el encanto, tío Las zonas, ¿sabes? Bueno, yo Creo que así está bien Ay, Dios mío Doscientos días Así que... El sabotaje provocó una cuarentena Que no logró contener el peligro Bien Pero hay demasiados cuerpos Para un solo psicópata Loco apuñalador Todavía me falta algo Nota adhesiva con mensaje ¡Alan! Los muchachos de seguridad no han podido descifrarlo Les he dicho que tú podrías intentarlo Creo que es un cifrado César Con sustitución de símbolos Dime si puedes descifrarlo Steve En ese tú Falta una tilde Una serie de extraños símbolos Llenan la página Mensaje críptico No he conseguido ni un coleccionario todavía Se han encontrado notas, periódicos y tal Pero de coleccionables nada ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, no! No coleccionables recogidos Ahí está Plano técnico del Helios Plano del rayo de la muerte Vámonos Esto vale dinero, ¿eh? Es como una clase esto Alguien dando clase, ¿eh? No hay nada más, creo ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué susto! ¿Esto qué es? Laboratorio Eh... Luego Vamos a ver si hay algo más por aquí Nope Servicio He subido la gamma Y aquí no veo nada, ¿eh? Veo una puerta y poco más Joder, macho ¡Oh, oh! Mira Alguien me dejó en los comentarios Lo que era esto ¿Era un símbolo de vida o algo así? No me acuerdo Lo leí anoche Pero ya no me acuerdo Lo que decía el comentario Lo que no sé que ¿Por qué están aquí? O sea ¿Por qué están en el juego? ¿En sitios están escondidos? Lo hubiesen puesto como un logro ¿No? En plan Cuando los miras Desaparecen y tal, ¿sabes? Y los vas como recolectando Pero que no valgan para nada ¿Cómo lo llevas, Rosie? ¿Y por todos los diablos ¿Qué es ese terrible ruido? Ah, sí En cuanto a eso ¿Puedes cortar la alimentación De la máquina de rayos Que hay delante de mí? ¿Puedo saltar aquí? Ajá Ya veo dónde está el problema Pero Lo siento, Rose No responde a mis órdenes Qué bien ¿Entonces qué hago? Lo que sabes hacer mejor, querida mía Correr Solo Que esta vez evita simultáneamente Los rayos eléctricos Ah, vale, perfecto ¿Entonces hay alguna manera De apagar este trasto desde aquí? Ahí va ahora En el piso inferior Hay un accionador de anulación De emergencia Hay dos paneles Tendrás que activarlos los dos Esto debería aplacar la alimentación Ay, 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 ay Vuelvo pronto, Rosie Este ruido le está provocando dolor de cabeza a Benny Está puto loco, eh Hablando del cadáver del amigo Vale, que hay que activar eso Pim, pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, pum Pum Espera un momento Joder, hermano No sé hablar ¿Se está sobrecargando? Pero yo como... Ay, ay, ay Vale ¿Ya? Joder Vale No ha sido muy difícil, ¿no? ¿Qué hace fumada? ¿Por qué se ha tirado así? Ah, si puso el click derecho se baja Vale, puso el click derecho y se ha tirado para abajo Hija, dale más deprisa, ¿no? Pabila Sangre Que voy a traer las rutinas de tecnología hasta dar con Eida Vamos a dar con ella, de verdad Hostias ¿Qué ha sido eso? Vamos a ver qué es Plano técnico del Helios Plano de la máquina de rayos X Se va a liar, ¿no? ¿Qué hace un mongolo? Está guapo estos trajes Cógete uno de esos ¿Qué es esto? Rose, contesta, por favor Rose Atrapado Atrapado Claro Claro, claro que sí Pero primero la investigación Es la clave para todo Vale ¿Has conseguido hacerte con la otra mitad? No, está en el teatro La recogeremos juntos en cuanto llegues Quirófano De todos los títulos Eida Vuelvo a perder tu señal Eida Rose Tira el teatro Bueno, ¿y ahora qué, tío? ¿Me han dejado encerrado aquí? Ah, vale Soy retrasado Joder, chaval Madre de Jesucristo ¿Qué ha pasado aquí? Espía de Edison A mí me ha encontrado coleccionables de ese, ¿no? Del espía de ese Dios, está lleno de moscas ¿Qué dice que es ahí arriba? Madre chaval Aquí no puedo ir, ¿no? Me falta un código Aquí me falta un código Pero bueno, bueno Cuanto ruido Ay, Dios mío Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? No hay coleccionables ni nada por aquí Nada, ¿no? Joder Repugnante ¿Qué? Está lleno de cadáveres Y huesos Y de todo, tío Pero bueno Se han pasado un poquito, ¿eh? También te digo Con las clavechinas ¿Qué es eso? Te la arañas Un poco de asco Ay, no quiero entrar al otro lado I'm sorry Que tiene un cuchillo Atravesándole todo Hostias Lo han rajado de lado a lado, ¿eh? Última nota de Alan ¡Ay! Está buena nota, ¿no? Alan, no sé qué Nadie sale Nadie entra Esas son las normas Mantener la cuarentena Hasta que llegue ayuda Esa es la norma Y todo el mundo ha muerto Por su causa Mantuve el código en secreto Cuando Sophie me pidió marcharse Tras el primer día Mantuve el código en secreto Cuando el profesor Santos Me exigió entrar Durante el segundo día Mantuve el código en secreto Cuando la anomalía Los mató a todos El tercer día Se acabó el mantenerlo en secreto 3, 2, 1, 2, 2 A quien quiera que lo encuentre Espero que puedas morir en paz Y lejos de aquí Alan Tuknir Oficial de la sección N7 3, 2 Yo te lo guardo Aquí no se podía entrar 3, 2, 1, 2, 2, ¿no? Aquí va a pasar algo ¿No va a pasar nada? ¿En serio? ¿Ha sido fácil? 3, 2, 1, 2, 2 ¿Qué es eso azul? ¡Hostia! ¡Los FPS! ¡Macho! ¡Drops de FPS Pero a punta pala Aquí no hay nada Ah, vale Mensaje de tuve Neumático de sin enviar Para Steve Bios O Bios No sé Laboratorio de tecnología número 5 De Alan Tuknir El que acaba de morir Laboratorio de tecnología N7 Steve He podido descifrar Algunos mensajes por completo Y otros parcialmente Va a pasar algo gordo Edison tiene agentes activos por aquí Voy a guardar copias en limpio En mi caja fuerte Realmente conmigo En cuanto leas a este mensaje Avisa el señor T Que creo que querrá ver esto ¿El señor T? ¿El señor Tesla? ¿Alguien ha estado descifrando El código de espionaje De Edison ¿Desla sabía que tenía Saboteadores a bordo? Carta cifrada Símbolos extraños seguidos Desde la frase No se percatan De nuestra presencia Los espías ¿No? Edison Ahí pone Edison Supongo Wonderclive ¿Qué está sonando, tío? Vale, una más Máquina de terremotos Ah, esto es lo que vimos En el testatorium ¿No? El teslatorium Son los inventos Que vimos en el teslatorium En el teslatorium Las huellas ¿Qué es el puto Predator ¿O qué? Lecture Hall Salón de lectura Tío, las anomalías estas Los FPS ¿Lo notáis? Cuando hay una anomalía de estas Los FPS caen Pero que es una barbaridad Solo podrían haber optimizado Mejor Otro más Máquina cosechadora De rayos ¿Cuántos tenemos ya? Vale, faltan otros cuatro La puerta del fondo Se podía abrir Vale, sí Por ahí Está guapo este episodio Me gusta más que el anterior Supongo que la neblina azul Es la razón De la cuarentena Exo O como se llame No lo sé ¿Si lo dices tú? Ah, esto es la fuga de Exo Lo azul Qué bonito, eh Dios, el juego El juego me parece precioso, tío A ver ¿Minatura? Para ser un juego indie Estoy Tremendamente sorprendido De la calidad que tiene ¿Qué? Ah, que viene por mí Estoy muerto, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Me pillo Me pillo, me pillo, me pillo Estoy muerto Está detrás Un poquito ¿Had me salvado? ¿Qué diantres Ha sido eso? Eso, querida Ha sido una de las Anomalías temporales Tenía alguna relación Conmigo Tiene algún tipo De sentido Piensa en el tiempo Como un sistema biológico Estas cosas Son simplemente Anticuerpos Limpiando todo El desorden Que somos nosotros ¿Pero cómo lo has sabido? Máquina de raíz en bola ¿Cómo has sabido cerrar la puerta? Bueno, no son precisamente sutiles Allá a donde va La energía exótica Ellos la siguen No es tan complicado De rastrear Si sabes lo que estás haciendo Es la tercera vez Que me sacas de un aprieto Gracias, Obri Entonces ¿Sabes en qué parte De los laboratorios de biología Está atrapada tu hermana? Sí Está en el quirófano ¿Estoy cerca? Sí Sí Que lo estás Estoy abriendo Todas las puertas Para que puedas llegar Hasta allí Susto Hay una sala De observación Sobre el quirófano Un ratito Desde allí Podrías ver A tu hermana Bueno Ve y saluda A tu hermana El camino Debería estar despejado Así lo haré Obri Este tío me da mala espina Gracias otra vez A vosotros no da mala espina Este tío Porque a veces Habla como un sádico ¿Sabes? Y me da mal rollo Que te cagas Joder Notas grabativas De un superviviente Cuarentena Día 0 Me he encerrado En la zona de desconfinamiento Para animales Y he roto el mecanismo De la puerta Nada debería ser capaz De acceder No me la puedo jugar Que le den a la EXO Y a todo lo que hay en ella Día 2 Me he despertado Con esos hijos de perra Dándome un mordisco En la oreja ¿Cómo duele? Joder Tengo que encontrar Algún desinfectante Intento matar A todos los que puedo Pero son rápidos Día 4 Creo Tengo la oreja hinchada Y claramente infectada No puedo arriesgarme A dormirme Veo que lo están esperando Necesito medicamentos La fiebre me está afectando Última entrada He soñado que tenía Las piernas en llamas Pero no era fuego Se han comido mis piernas Hasta el hueso Al final Estos cabroncetes Se están vengando La hostia tú ¿Se refiere a las ratas? Le han devorado la pierna Bueno Le han devorado todo además Porque solo queda la pierna Ah no Míralo Bueno Las ratas son capaces De comer cualquier cosa Creo De hecho Si las atrapas Pueden comerte vivo ¿Habéis escuchado eso De que si pones una rata En tu pecho Y le pones una cubeta Y le pones fuego Para que se caliente La rata Te empieza a comer Te hace un agujero Y sale por tu espalda Para escapar del calor De hecho Es un método de tortura O era un método de tortura No sé si seguirá siendo Inductor de fotosíntesis artificial Espérate Por si me dejo algo ¿Vale? He venido de ahí Animal containment Confinamiento de animales ¿No? Confinamiento animal Uff Pues ya hemos visto a los bichos Ya sabemos lo que nos espera Me he girado un momento Para ver que era Y lo tenía Lo tenía atrás Estaba en mi espalda Me he cagado chaval Máquina Avioncoptero Joder Puto Tesla Tío Vaya puto genio ¿No? ¿Cuántas patentes tiene Tesla? O tenía O no sé Mensaje del tubo neumático De Margaret Lyne A Anne Thompson Departamento de Biología Departamento de Física Maggie Como ya te he explicado Que trabaja en el departamento de física No significa que comprenda Los métodos de la investigadora principal Archer Eh La hermana Coño Entiendo que a todos Nos gustaría conquistar Nuevos territorios científicos Tan rápido como ella Pero de verdad Creo que no hay nadie más En este barco Con la milésima parte De su motivación Trabajo matemático Sobre la creación De infinitos bucles temporales Mediante el aprovechamiento De la resonancia dimensional Es revolucionario Por sí mismo Y eso por no hablar De su aportación E ingeniería Durante la construcción Del núcleo del generador Sinceramente Si estás tan interesada En aprender sobre sus métodos Invítala a comer Eh O algo así He oído que es una persona Bastante maja Anne Es una persona bastante maja Ahí va Señor ¿Está usted bien? Creo que no Creo que no Me estoy dejando un camino ¿No? Puede ser Que me estoy dejando un camino Por aquí Wow Oh Como mola tío Que se me vea la sombra entera Mira Tengo un moño en la cabeza No lo sabía Y se ve la mano Haciendo así Y todo Para espantar las moscas Que bien hecho está Yo os lo digo Para ser un indie Tiene una calidad Muy 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 buena Tío Inductor de fotosíntesis artificial De hecho me dice Que es un triple A Y te creo Tiene la misma calidad Que el Outlast Y que el Bioshock Bueno el Bioshock Estoy siendo un poquito mejor Evidentemente Joder macho Pero que es este desmembramiento Pero vamos a ver Que le han hecho este pobre hombre Está usted bien Ni te ayuda Joder Pero cuanta gente había aquí Había tanta gente aquí De verdad Estoy viendo a ver Si hay coleccionables Gente Hay una mano ahí Ni nada Vale Vámonos Ay Vámonos por donde Por donde apareció el bicho ¿No? Future It's now Ahí no puedo entrar Si está Bueno Poder puedes Apartas la puerta Y entras For EGT Treatment After EGT Treatment Ha engrandecido la manzana De alguna manera Con el tratamiento EGT No sé lo que es el EGT Pero bueno Ladies and gentlemen Por aquí no hay nada Esta huella Ah no puedo entrar aquí Al baño de las damas Me cago en tu puta calavera Experimentación con animales Control del clima Manipulación del tiempo ¿Les quedaba algo que investigar? Dispositivo de lluvia cinética El logro es bloqueado Blueprint collector Ah vale Que los he recolectado todos Recolector de patentes Joder Joder Pero cuantos cadáveres Cuanta gente había aquí Tío trabajando Me parece una barbaridad ¿No? Pues se han pasado un poquito ¿No? Mira esto Los intestinos Joder Ey mi hermana Esa es mi hermana ¿No? Eida Maldita cosa Oye esa boquita Rose Dios mío Mi hermana mayor está aquí Mi hermana mayor está aquí Ahora entra el bicho Y la despedaza Aquí está Y ahora querida hermana Vamos a salir de aquí Bueno ¿Cómo llego? ¿Hasta dónde estás? Hay una puerta a tu derecha Un pasillo corto Unas escaleras No tiene pérdida Ahora bajo Algo me dice que no va a ser tan fácil Eh ¿Eida? Yo no he hecho nada ¡Eida! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ya! Yo no puedo Rose No No puedo Rose escúchame Está bien De verdad Está bien Estás aquí por mí Te voy a querer siempre por ello Pero necesito que hagas una cosa Consigue mi investigación Rose Protégela Ve al teatro Y hazte con el segundo cuaderno Ambos son la clave de todo Puedes con esto Prométemelo Rose Prométemelo Así no Prométemelo Rose Pero no lo veas No ¡Eida! Lo prometo Lo prometo Logro es bloqueado The works of Daedalos Hemos terminado capítulo 4 ¡Uff! Que muerte más chunga ¿No? O sea Lo intuía Lo intuía Si estábamos de arriba En una perspectiva Así completa ¿Sabes? En la que la hermana Estaba atrapada Porque las puertas Estaban cerradas Yo dije Va Aquí se va a morir la hermana Aquí se muere la hermana Pero instantáneo Que fuerte O sea Los bichos vienen Dentro de la neblina O vienen con la neblina Capítulo 5 La oscuridad De Hades Vienen en la neblina Tío Atraviesan cualquier cosa Y aparecen Que chungo Vale Pues no veremos nada Del capítulo 5 ¿Vale? Vamos al menú principal Y ya continuaremos En el siguiente episodio El siguiente capítulo ¿Vale? Haremos un Un capítulo Por capítulo Capitulazo Capitulazo Este capítulo Me gustó bastante En fin Espero que os haya gustado Porque ha sido un capitulazo Bastante guapo Y nos vemos en el siguiente Chao Capitulazo